Hola chicas, espero que estén súper bien, estoy súper feliz porque estoy afuera Estoy disfrutando del clima rico que no hace calor, no hace frío, está súper agradable Los pajaritos están cantando, están felices Así que en esta ocasión les quiero mostrar una marca que está especializada en productos para limpieza del hogar Pero no tan solo se queda ahí, el mismo producto se puede utilizar para bañarnos, para los bebés, para los perros Para limpiar las frutas vegetales, para limpieza del hogar en general O sea, para tantas cosas, un solo producto Y lo más importante de todo es que son libres de tóxicos, son libres de preservativos Bueno, todo químico tóxico que no nos hace bien en nuestra salud, están libres de todas esas cosas Otra cosa es que están hechos con ingredientes de plantas y minerales completamente Y otro detallito de ellos es que son cruelty free y están pensados en nuestra salud Las fundadoras son tres mujeres empoderadas y que quieren ayudar a otras Pero en específicamente la que tuvo la idea y de dónde surgió todo este asunto fue con Marilee Ella durante casi 30 años, le voy a leer un poquito de su historia Ha abogado por una vida limpia, una vida con cosas naturales, una vida sana Todo esto comenzó cuando ella tuvo un diagnóstico que le iban a dar diálisis Porque tenía problemas en sus riñones y ella dijo No, yo no me voy a someter a eso, yo no me voy a someter a un trasplante de riñón Yo voy a cambiar mi vida, yo voy a cambiar mi estilo de vida, mi entorno, lo que uso, todo Y yo voy a lograr a que eso no suceda Ella pudo ver y esa es la misión de ella de llevar el mensaje de que cada elección que nosotros tenemos en nuestra vida Hace un impacto inmenso en nuestra salud Años más tarde su hijo tuvo un problema de salud también El doctor le dijo eso es irremediable, se va a quedar así Y ella dijo no, una vez más no Y ella se apoyó en el estilo de vida que ella profesa Que es realmente no utilizar nada de químicos dañinos en su hogar Tanto en lo que usa, pero también en lo que come Tenemos que ser bien conscientes en lo que estamos consumiendo Porque nuestro cuerpo es realmente la representación de lo que nosotros consumimos Hay más historias de estas dos mujeres que me falta por comentarles Que es la sobrina de ella y la mejor amiga de la sobrina de ella Son las tres mujeres que decidieron emprender este negocio ¿De qué se trata este negocio? Pues se trata de Branch Basic Aquí está la cajita donde ellos te envían sus productos Y esta cajita tú la utilizas para echar tus productos con químicos Enviarlos a una dirección per se Y entonces te dan 5 dólares de reembolso para tu próxima compra con Branch Basic Ya yo he estado utilizando sus productos y la verdad que me encantan Y sobre todo me impresionan lo increíble que hacen su trabajo Yo dije un producto natural Posiblemente no me vaya a funcionar como X producto que yo utilizo Para quitar manchas, para quitar grasa o whatever Claro que tengo esa inquietud de cambiar todo en mi entorno Pero estaba con la duda de si funciona o no funciona Así que yo decidí probar el producto primero y luego compartirlo con ustedes La verdad que me impresiona que un producto hecho de plantas y minerales Pueda tener el efecto que esto te da Es increíble Yo les voy a estar mostrando Este es el concentrado Este líquido se diluye en agua preferiblemente destilada Y ellos te trae el kit de inicio Te trae varias botellas Te trae 5 botellas Y estas 5 botellas se dividen en lo siguiente Aquí está la del baño Y lo que tú tienes que rellenar es agua hasta la línea donde ya la botella está marcada Tiene todas las instrucciones Está todo bien detallado Y entonces ya lo que resta es lo que tú vas a llenar con el líquido concentrado Eso únicamente es lo que vas a utilizar de líquido Una de las cosas buenas es que este concentrado no tiene absolutamente nada de olor Eso me encanta porque cuando nosotros limpiamos con X productos Que son llenísimos de químicos tóxicos Estamos acostumbrados a que huelan súper fuerte Nos intoxican Cuando yo estoy lavando el baño yo siento que me muero allá adentro Tengo que salir, respirar el aire fresco Regresar y seguir restregando la bañera Por darles un ejemplo Y eso yo creo que no sucede a todas Y muchas personas que pues obviamente son alérgicas Son muy sensibles a los olores No pueden utilizar ese tipo de cosas Y esto es increíble No tiene olor Eso no es ninguna excusa para no utilizarlo Porque están los aceites esenciales Aceites esenciales se los digo una vez más Son indispensables Son poderosos Y la naturaleza de verdad nos ha dado absolutamente todo En la botella que es para el baño Yo utilizo la mezcla de aceititos de Eden Garden Que es Clean In Yo lo que utilizo es una a dos gotas Depende de lo fuerte del olor que yo quiera Y esto tiene propiedades para limpieza Así que me encanta utilizarlo en el del baño Así tienes un olorcito Que no vas a pensar Ay pero sin olor se va a quedar el baño pestoso No mis amores Usemos la naturaleza para esto En el de All Purpose Que yo lo utilizo para el área de la cocina Lo utilizo para limpiar no sé las mesas Cualquier cosa Este Todo tipo de superficie Yo utilizo este A este yo le he hecho una gotita De Guardian Y esto es perfecto Porque tiene propiedades antisépticas Y ya saben Este fue el mismo que utilicé Para hacer mi propio antibacterial El otro Que esto sí O sea yo cuando recibí esto Lo primero que limpie fueron los cristales Los cristales de mi bañera Que yo no encontraba ningún producto Que me hiciera Quitar el agua dura del cristal Y de las ventanas Las ventanas De al frente de mi casa En las tardes Cada vez que pega el sol Eso era Una tristeza en mi corazón Y una frustración Porque yo no Yo tengo tantos y tantos productos Que he comprado Para los cristales Y cada vez que los limpiaba Se veían bien Pero cuando les pega el sol Se veían súper Manchados Bueno horrible No les sacaba el agua dura No les sacaba la mancha Era fatal Y como yo vi Que en este kit de inicio Te trae esta botella Que se llama Strict Free Esta mezcla Es todo esto de agua Y le vas a echar Una gota de concentrado Una sola gota Esto Yo dije Eso no va a funcionar Una gota No puede ser Con agua destilada Ok Mis amores Yo les compartí en Instagram Cómo quedaron Esas ventanas Yo me quedé Con la boca abierta Yo les voy a poner fotos De antes y después De precisamente eso Eso fue como que Lo más que me impactó Porque la mancha Estaba evidente Obviamente Y de momento Voila Desapareció Los cristales Están súper brillositos Bueno Nunca había visto Tan bien Y tan claro Por las ventanas De mi casa Le di de esta mezcla A mi amiga Para que lo use En el cristal del carro Yo todavía No lo he hecho Pero el cristal del carro Es otra cosa Que uno puede limpiar Y limpiar Y limpiar Se ve limpio Pero cuando te da El sol de frente Se ve todo Betiao Manchado Esto seguramente Va a quitar eso Así que yo estoy Súper feliz Específicamente Con esa cosa Otra de las botellitas Que trae Es el Foaming Wash Esto tú lo puedes utilizar Para lavarte las manos Lo puedes utilizar Para fregar Lo puedes utilizar Para bañarte O sea Tantas cosas Si tú entras A la página de ellos Ellos tienen De todo Toda información Blogs De cómo puedes utilizar El producto Tiene un montón De usos Este Para que puedan ver Porque a lo mejor Uno está escéptico De que Eso era espuma Miren mis amores Ay Se salió de más Miren Miren Este no huele a nada Porque yo no le eché Ningún tipo de olor Pero ya que lo voy a utilizar Para las manos Le voy a echar Una gotita De Aceite esencial De limón O miren Incluso El mismo de Mismo de Guardian Para matar gérmenes Para tenerlo En la cocina Porque En la cocina Me gusta tener algo Que tenga olor a limón Para que mate Cualquier Olorcito Si hay el olor Que tú quieras Echarle De aceite esencial Si te gusta Si lo quieres poner En el baño Por ejemplo Le echas una gotita De lavanda O le echas una gotita De oloras rosas Pero que sea natural Que sean aceites esenciales Naturales Que no sean Fragancias químicas Cada botellita Que les enseñé Tú las puedes comprar Por individual También Por si deseas tener Por ejemplo Esta Yo voy a ir a comprar Más Porque esto es algo Que yo quiero poner En cada baño Tendría que comprar dos Para tener una En cada baño Y esta Que es la de la cocina La última botellita Que trae este kit De inicio Es esto Y esto es Para hacer la mezcla De laundry Para lavar tu ropa Esto es un éxito O sea Con un solo producto Tú puedes tener Toda una línea De limpieza del hogar Completamente safe Para tu vida Para tu entorno Para tu bebé Si tienes bebé Si tienes perro Si te preocupa La salud De tu familia Este todavía Yo no he hecho La mezcla Para nada Miren Está súper vacío No les puedo dar Como un feedback De esto Per se Pero yo he visto Tantas y tantas Personas que Comparten en la página De ellos Que los taggean Del antes y del después De la ropa manchada Como es que con esto Y con este otro producto Que les hablo ahora Sacan las manchas De la ropa Es increíble Y por igual No tiene olor Pero tú le vas a echar Aceititos esenciales Para que tome el olor Que tú quieras De ropa limpia Que huela rico Pero con productos naturales Otra cosa que viene En el kit de inicio Es este polvito De minerales Es como si fuera Un baking soda Pero varios minerales Juntos Y lo que va a hacer Es como ese efecto Del oxyclean Blanquear Quitar manchas Y yo utilicé En el cristal De la bañera El de cristales Con un poquito De esto En un cepillito Y empecé A tallar A restregar Todo ese cristal Y así fue Como me salió El de la bañera El de la bañera Estaba demasiado Imagínense Cinco años Tratando de De quitar Esas manchas Y que no salían Así que este polvito Te va a ayudar A sacar manchas De aguadura Manchas por café Manchas de bolígrafo Manchas de cualquier cosa Literal O sea Vayan a su página En Instagram Su página web También Para que vean Los antes Y el después Y todo lo que tú puedes hacer Es libre de bleach Y es libre de amonia Libre de fragancias Por igual No tiene ningún tipo De tóxico Esto es un éxito La verdad Es que tenemos que Hacer algo por nosotros Los químicos tóxicos Están relacionados A cáncer Están relacionados A condiciones de la piel Están relacionados Al autismo Están relacionados A tantas condiciones Que quizás Desconocemos Porque no nos damos cuenta O porque Oh si lo venden Es porque es seguro De utilizar Vamos un poquito Más allá Este concentrado Completo Te va a durar O te va a dar Para tres botellas De estas Del All Purpose Cleaner Te va a dar Para tres Botellas De bathroom Te va a dar Para tres Botellas Para cristales Te va a dar Para tres Botellitas De Hand Foaming wash Te va a dar Para una De laundry Si dividimos eso Porque la gente Rápido dice Ay pero eso está bien caro Pero si lo dividimos Por las Por ejemplo Tres Botellas De health Purpose Te va a salir En 2.90 Cada botella Si las fueras A comprar Por individual Las tres De bathroom Te va a salir En 5.80 Si las fueras A comprar Por individual Las de cristales Te va a salir En 20 centavos Si fueras A comprar Una botella Por individual Las tres De Foaming wash Te va a salir En 2.90 Cada una Y la de laundry Que hace 64 Tandas de ropa 24 centavos Por cada tanda Así que no está caro Para nada Lo encontramos caro Porque estamos comprando De un sopetón El producto Pero esto te va a durar De 2 a 4 meses Depende del uso Que tú le des Depende de cuánta frecuencia Tú usas Para limpiar Pero como pueden ver Por cada botella Te sale Más o menos En lo mismo O hasta un poquito Más barato De lo que pagamos Por un producto Con tóxico Y bueno No les quito Más de su tiempo Yo estoy bien Excited Y quisiera Hablar más Este Pero les voy a dejar El video hasta aquí Si tienen alguna duda O pregunta Me pueden comentar En la parte de abajo El link De Branch Basics Se los voy a dejar También En la parte De la descripción Del video Donde pongo Todos los links De todas las cosas Será hasta la próxima Mis amores No olvides Suscribirte al canal No olvides Seguirme por Instagram Que por allá Estoy súper activa Con ustedes Será hasta la próxima Y que tengan un día precioso Y sobre todo Bendecido Bye Bye